Y esto es, ni más ni menos que Reporte Águila, una edición más para todos los amigos amantes del Club América, para aquellos que siguen todo lo que sucede allá en el Club de Coapa, para informarles lo que está sucediendo actualmente, sobre todo con Henry Martin, este jugador que llegó con bajo perfil, que no hacía mucho ruido, que venechó a los de Tijuana, que incluso estuvo lesionado, y que inicia bien la temporada en el Club América, dos juegos, dos goles, y tres, y parece que trae ganas, parece que quiere hacer de las suyas en cuanto a los goles se refiere, pero lo más importante es que gracias al inicio de torneo que ha tenido, alzado la mano, y Juan Carlos Osorio lo está volteando a ver para llevarlo a la selección mexicana que va a ir al Mundial de Rusia dos mil dieciocho, si aprovecha su oportunidad, que va a ser ahora en los partidos amistosos que se van a jugar allá en Estados Unidos, pues entonces Henry Martin estará distiendo la casaca nacional, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, así es que te puedo decir, yo creo que ya no hay que preocuparse tanto por otro centro delantero, sino más bien buscar un par de laterales, que es donde ahí está sufriendo, Martin se apunta para el tri, y Martin puede ser el goleador del equipo América, ya con los dos jugadores que se van a incorporar, yo creo que hay que aguantar para que Steve De Jong llegue en la apertura, no hay que desesperarse amigos americanistas, ya tenemos un centro delantero que cumple ahí con Oribe Peralta, que es ni más ni menos que Henry Martin, que ya estuvo en la selección mexicana, y que va a tener un nuevo llamado, porque así lo ha dado a conocer, ni más ni menos que Juan Carlos Osorio, y entonces esto va pues a darle mayor ánimo y ímpetu a este jugador, ya sabes, si te gustó el video, pues como siempre, compártelo, tú que eres americanista de corazón, tú que sigues todo lo que sucede en las aislas de América, y después de que compartas este video, aparte de todo, pues dale me gusta, ¿por qué? Porque así estás contribuyendo con las aislas de América, y ya sabes, pícale, y suscríbete si no te has suscrito, y muchas gracias por seguirnos aquí en la red periodismo, tu canal deportivo.